... Hidnos cristianos, en luz a las naciones. Canal cristiano de comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. Himno, abre mis ojos para que pueda ver. Autora, Clara Harriet Jones Scott La historia detrás del himno Clara Harriet, John Scott, nació en Elk Grove el 3 de diciembre de 1841 Clara era hija del profesor de música Abel Fiske Jones y Sarah Sildes Rowell Los Jones fueron una de las primeras familias en establecerse en Elk Grove en 1838 Después de que Abel vendiera su granja en 1856, la familia se mudó a Chicago hasta 1870 Clara se inscribió en el primer instituto musical de Chicago Después de que los fundadores Johnson & Marvin Keddie y William Bradbury abrieran sus puertas en mayo de 1878 Después de graduarse del programa, Clara encontró empleo en el nuevo seminario de Chicas de Lyons Fundado en septiembre de 1858 en Lyons, Iowa Mientras trabajaba en Iowa, Clara conoció a Henry Clay Scott Quien trabajaba para la empresa mayorista de Vajillas Scott & O'Binton Bros Los dos se casaron el 15 de octubre de 1861 en McGregor, Iowa Después del nacimiento de su primer hijo, Mary La familia se mudó de regreso a Illinois, viviendo en Austin a las afueras de Chicago El segundo hijo de la pareja, Medora, nació en 1877 A través de su trabajo musical, Clara se hizo muy amiga de compositores y editores como Ella Emerson y Horacio Palmer Quienes alentaron a Clara a publicar sus propias obras En 1882, el primer volumen de música sacra de Clara se publicó como el libro del himno real Fue el primer libro de himno publicado por una mujer Durante su vida, se publicaron dos volúmenes de la música de Clara Incluido, Verdad en la canción Uno de los dos volúmenes de himnos Las más conocidas de sus obras es el himno Publicado en 1895 Ese año, Clara y su esposo, que desde entonces se había convertido en inválido Se mudaron a Chicago desde Austin En junio de 1897, Clara había viajado a Dubuque, Iowa, para asistir a un funeral Mientras regresaba a la casa de su amiga, Clara conducía un budi con sus amigas, Marta Jones y Mayer De repente, la correa de sujeción del budi se rompió, asistiendo al caballo El caballo corrió hacia adelante, chocando con una piedra de remate Haciendo que el carruaje rodara y que Clara y Marta fueran expulsadas Las dos mujeres murieron instantáneamente El 21 de junio de 1897 Mayer, sin permanección en el budi volcado, se situó gravemente herida El cuerpo de Clara fue transportado rápidamente a la casa de su hermana en Austin, Illinois La tarde del accidente, donde posteriormente se llevó a cabo el funeral En el funeral, dos de las composiciones de Clara fueron cantadas por un cuarteto de amigos íntimos Su funeral contó con una gran asistencia de escritores musicales Maestros, profesores, editores y amigos El cuerpo de Clara fue transportado al cementerio Forest Home Acompañado por sus dolientes y enterrado allí A continuación damos paso a la lectura del himno Abre mis ojos para que pueda ver El poema más conocido de Clara Harriet John Scott Abre mis ojos para ver Las maravillas de tu luz Dame la clave de tu saber Tu voluntad sabré mi rey Humildemente espero yo Tu dulce voz hoy escuchar Dame tu espíritu Señor de santidad Abre mi oído buen Señor Para escuchar con claridad Tu dulce voz que llena de amor Pueda apartarme de mí Abre mis labios para hablar Tus testimonios por dequier Y a otros poder pronto llevar Bálsamo y paz para que pueda ser Bálsamo y paz para Jesús Abre mis ojos para ver Las maravillas de tu ley Dame la clave de tu saber Tu voluntad sobre mi rey Humildemente espero yo Humildemente espero yo Tu dulce voz hoy escuchar Tome tu espíritu Señor de santidad Abre mi oído buen Señor de santidad Abre mi oído buen Señor de mi oído Por escuchar con claridad Tu dulce voz que llena de amor Pueda apartarme de maldad Tu voluntad sobre mi oído buen Señor de santidad Tome tu espíritu Señor de santidad Abre mis labios para hablar Tus testimonios por dequier Y a otros poder pronto llevar Bálsamo y paz para su ser Humildemente espero yo Tu dulce voz hoy escuchar Tome tu espíritu Señor de santidad